¡El mundo! ¡Esto es una fiesta, un racatón! ¡Esto revienta! ¡Ay! Suena, que suena, que suena Suena mi bajo Suena, que suena, que suena Cuando yo paso Suena, que suena, que suena Es mi correta No bailan las rochas También las chetas Taca, 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 taca Pum, pum, pum Cuando yo paso Se vuelve loca Suena mi bajo Bailan las rochas Pum, chip, 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 pum Suena el agudo En mi corneta Se escucha un saxo Bailan las chetas ¡Nene, balo! Raca, taca, 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 taca Pum, pum Y mi Dios losa Pum, racatón Se vuelve loca Pum, pum Esto es una fiesta Pum, racatón Esto revienta ¡Ay! Suena, que suena, que suena Suena mi bajo Suena, que suena, que suena Cuando yo paso Suena, que suena, que suena De mi corneta Lo bailan las rochas También las chetas Taca, 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 taca Pum, pum, pum Cuando yo paso Se vuelve loca Suena mi bajo Bailan las rochas Pum, 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 pum Pum, 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 pum Suena el agudo De mi corneta Se escucha un saxo Bailan las chetas Bailan las chetas Bailan las chetas